¡Suscríbete al canal! Pero, en fin, no me lo esperaba. ¿Tú les has contado todas las pruebas que le habías hecho en función de los síntomas que tenía, no? Claro, por supuesto. Entonces, ¿se habrán dado cuenta que seguiste el protocolo al pie de la letra? Pero se lo tienen ahí delante, hombre. ¿No ves que ahora todo lo escribimos sobre el historial del paciente? Está todo digitalizado. Saben perfectamente que no tenía ningún antecedente de enfermedad coronaria. El tiempo que pasó aquí en la consulta y todas las pruebas que le hice. Oye, ¿entonces en qué se basan para darte la espalda? Dicen que lo despaché, que tenía prisa por acabar. Que lo desvía el especialista para quitarmelo de en medio y que tenía que haber encargado un TAC. Venga, hombre. Pero bueno, esto es increíble. O sea, que atiendes a un paciente que ni siquiera es tuyo. Y haces todas las pruebas. ¿Qué les puedes hacer en un centro de atención primaria? ¿Y por qué le desvías a un especialista? ¿Te montan esto? Yo les dije que se había presentado con un dolor abdominal. Nada que indicara que tenía una dolencia cardíaca. No tenía hipertensión, ni colesterol, ni antecedentes familiares. No fumaba, hacía deporte. No. Para el doctor Marín. Y lo del TAC. Lo del TAC te digo yo que es para nota, ¿eh? Pero si ellos son los primeros que quieren que atendáis rápido a los pacientes para que se cubran sus estadísticas. Y os limitan las pruebas que les podéis hacer para ahorrar costes, que no lo entiendo. Tú lo has dicho. Solo saben de estadísticas y de números. Son unos burócratas. Solo están pendientes de su interés y de que no les muevan la silla. Y por supuesto de que esto no acabe en una indemnización. Cariño. No me puedo creer que esto te esté pasando a ti después de todos los años que llevas de profesión. Que te desvives por tus pacientes. Si te sirve de consuelo yo creo que has hecho todo lo que tenías que hacer. No podías hacer más. Y no eres responsable en absoluto del fallecimiento de ese hombre. Me temo que no sea suficiente. Me estoy enfrentando a una inhabilitación, Claudia. Pero algo podremos hacer o nos podemos quedar de brazos cruzados. De momento irnos a casa y dejar de hablar de esto durante un par de horas a ver si me despejo un poco. Si quieres podemos ir andando, dando un paseíto, ¿eh? ¿Pasamos por el parque? Sí, me vendrá bien. Aquí me está empezando a faltar el aire. Gracias. 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 Gracias por ver el video.